Muy buenos días, muchísimas gracias, muchísimas gracias, me da mucho gusto siempre, siempre que tengo la oportunidad de estar con las maestras y maestros mexiqueses, me da un enorme gusto porque además me siento muy en confianza, me siento en casa, me siento cerca de ustedes y siempre me han cumplido con un gran cariño. Hoy quiero agradecerme nuevamente y reiterar lo que he dicho, seguramente por eso me siento bien con las maestras y maestros mexiqueses porque lo he dicho, inclusive el aniversario del CEPSEM hace casi dos meses ya, donde venían algunos otros sindicatos de maestros de distintas partes del país, que el maestro Branzolomé hizo favor de invitarnos, lo recibimos con los brazos abiertos, pero además de recibirlos con los brazos abiertos, les dijimos que con todo respeto a las demás entidades de nuestro país, aquí estaban los mejores maestros del país, las maestras y maestros mexiqueses. Se fueron contentos, aunque se llevaron ese mensaje a sus estados, lo recibimos con los brazos abiertos, pero les pusimos aquí el ejemplo de lo que hacen las maestras y maestros mexiqueses. Y por eso me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes una vez más y siempre, siempre que tengan la oportunidad de estar con las maestras y maestros del Estado de México, será un enorme gusto para mí. Quiero además saludar a un hombre que ha sabido dirigir los esfuerzos de las maestras y maestros estatales, que ha hecho un extraordinario trabajo, que ha luchado por las causas de las maestras y maestros y que además ha sido un gran aliado del progreso de la educación en el Estado de México. Y el día de hoy quiero reconocerle el gran trabajo que hace, primero que nada, como maestro, como líder de esta importante organización estatal y sobre todo también como ser humano, a nuestro amigo, el maestro Abraham Salomé. Felicidades, querido líder, por el gran trabajo que han venido haciendo. Muchas felicidades. Y además el día de hoy me da mucho gusto estar porque es una gran satisfacción y es un gran orgullo para el Estado de México varios logros que se han alcanzado en materia educativa. Pero primero porque aquí están las maestras y maestros que tuvieron un resultado sobresaliente en los exámenes y en esta evaluación que se hizo hace unos meses, porque terminó hace unos meses aquí en el Estado de México. Debemos sentirnos muy orgullosos, primero que nada, porque somos de los mejores estados a nivel nacional en el Estado de la evaluación educativa. Tenemos un resultado, tenemos resultado de 9.1, 91% cuando la media nacional está alrededor del 83, 84%. Eso quiere decir que las maestras y maestros del Estado de México dan muestra de 10. Dan muestra de 10 de ese gran trabajo y ese gran compromiso y además de la preparación y capacidad que ustedes tienen. Felicidades por ese gran orgullo a las maestras y maestros del viviente. También debemos estar orgullosos porque el Estado de México ha tenido una de las mayores asistencias a las evaluaciones en todo el país. Prácticamente lo platicábamos con el maestro Saronel, hace algún tiempo el 96.9% de asistencia a las evaluaciones. Y eso es muestra del compromiso que tienen ustedes para poder darle la mejor calidad educativa a los alumnos mexiquenses. Ese es otro gran logro de ustedes que hay que reconocer y que el día de hoy reconocemos precisamente y felicitamos porque nos da orgullo, mexiquenses, que tengamos esos resultados. Y además de eso, tenemos también aquí a muchas y muchos maestros que se evaluaron de manera voluntaria porque, como bien platicaba hace un momento... Hace un momento, platicaba con Mari Carmen de Fibular Homero y precisamente le decía que, pues primero, antes de la evaluación había preocupación, había nervio. Siempre que vamos a una evaluación, pues hay nervio, hay preocupación. No sabemos, pues qué tal vamos a aparecer ese día listos para contestar. Y para poder evaluarse. Y siempre es una preocupación. Entonces, muchas y muchos de los que están aquí presentes, además de hacer la evaluación, muchas y muchos lo hicieron de manera voluntaria. Y eso es un gran mérito. Felicidades a todas y a todos los que decidieron hacerlo de manera voluntaria y ocurrieron este extraordinario resultado. Quiero, además de hacer este reconocimiento, pues hoy en día, el sector educativo del Estado de México tiene un gran reto. Tiene un gran reto porque, como ustedes saben, desafortunadamente, el 19 de septiembre tuvimos un evento delicísimo que afectó de manera muy importante a muchos estados del país, pero uno de los estados que más afectados fue, fue el Estado de México. Les doy una idea de los números, por ejemplo, de afectación a nivel nacional comparado con el Estado de México. A nivel nacional salieron afectadas cerca de 16.000 escuelas en todo el país. Tan solo en el Estado de México fueron aproximadamente 4.900 escuelas que salieron afectadas. Casi una tercera parte de las escuelas afectadas en todo el país. Con distintos lados de afectación, varias que requieren una reconstrucción total o completo, algunas con afectaciones parciales, algunas de sus aulas afectadas, pero que pueden tomar clases en otra parte de la escuela que quedó funcionando en buenas condiciones, y otras con afectaciones menores, que también fueron las más, tuvieron las afectaciones menores. Pero de alguna manera fueron afectadas. Y esto implicó un gran reto, primero que nada, de hacer una revisión en las escuelas. Implicó un reto de hacer un censo de las escuelas afectadas. Y ahora implica un reto de atender, perdón, antes que eso, implicó un gran reto también de reubicación de los alumnos que estaban tomando sus clases y que no pudieron regresar a clases en las mismas escuelas o en las mismas aulas. Implicó un gran reto para poder dotar de aulas temporales a muchas escuelas. Hoy en día tenemos más de 400 aulas temporales en distintas escuelas para poder regresar a clases. Pero gracias al esfuerzo de ustedes, gracias al apoyo de las maestras y maestros, el Estado de México regresó a clases. Regresó a clases a partir del 15 de noviembre aproximadamente. Teníamos casi todas las escuelas del Estado de México ya regresando a clases. Gracias a ustedes, los alumnos mexiquenses, no perderán el ciclo escolar. Ni tendremos que tener modificaciones en el ciclo escolar, que es algo que comprometimos en el aniversario del CEXE. Y hoy quiero reiterarlo, porque sé que han hecho un gran trabajo por ponerse al corriente de los días, las semanas, inclusive hasta meses en algunas escuelas que no pudieron tener clases. Pero ustedes están haciendo un gran esfuerzo para ponerse al corriente y que nuestros alumnos puedan continuar con ese ciclo escolar sin tener afectaciones. Esa es la muestra del talento, de la entrega, de la capacidad que tenemos de las maestras y maestros mexiquenses. Quiero decirles que me siento muy orgulloso y les felicito porque son ejemplo para todo el país. Muchísimas felicidades. Y por último, quiero aprovechar este momento que estamos ya, pues a mediados de diciembre, a casi una semana de que venga la Navidad y luego el año nuevo. Quiero aprovechar para desearles una extraordinaria Navidad. Como madres, como padres de familia, como familia, cada una y cada uno de ustedes unidos, esta época es precisamente para estar con la familia, para reflexionar lo que hemos hecho a lo largo del año, para pensar que es lo que queremos hacer el año que entra y estoy seguro que para sentirnos también orgullosos de lo que hemos logrado. Y todas y todos los que están aquí presentes seguramente se sentirán muy orgullosos en esta Navidad, no nada más por el resultado que acaban de obtener, sino por el gran trabajo que han hecho y han puesto en alto al Estado de México en materia educativa en todo nuestro país. Aprovecho para enviarles a sus familias, por lo tanto de ustedes, una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo, los mejores deseos para el año que viene y que tengan ustedes y sus familias felices fiestas y que tengan muchas bendiciones para todas y para todos ustedes. Felicidades a mis maestras y maestras del Estado de México que cobran apoyo y representan en todo el país. Muchísimas felicidades. ¡Muchas felicidades! 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 ¡Muchas ¡Gracias!